Quinto de Stima De lujo juega Stima, a pesar de ser marcador central Robey con Burton El arquero y el defensor, los dos al mismo tiempo El asunto es que esa pelota sale Y lo de esquina es el número 7 para Derby Arriba, no llega Huanchope, tampoco Powell Si, eraño Vamos atrás con Chris Powell, ahora Stima Llevamos casi 12 minutos del segundo tiempo Seguimos 0 a 0 Mucho mejor Derby County en el complemento Huanchope con 3 oportunidades No pudo concretar ninguna de ellas Pero dos estuvo muy, pero muy cerca Especialmente ese último tiro dentro del área Robert Con Tyle Se trastima Por el medio, Burluton No puede, primero Jones Ben Ali A Hosh Stima Un par de roces con Davis El joven jugador Kevin Davis de 20 años Le hace frente a Stima El árbitro tendría que llamarlo a los dos Muy bien el árbitro Inteligente para tratar de enfriar ahora la situación Ahí vino el roce Primero le pegó Stima Después Davis se quiso vengar Y Stima puso la pierna nuevamente Y ahí el árbitro Keith Burge Trata de que este duelo entre Stima y Davis Quede aquí, por lo menos el físico Y que siga el futbolístico Bueno, con 20 años le está haciendo frente a un veterano de 30 Con muchos partidos, muchos años encima En el fútbol internacional Cuando en varios países Stima El partido continúa 0 a 0 Suja, buen chope Qué dominio Este número 9 Mucha calidad por esa punta izquierda Robert El pase la tiene Palmer Uno tras otro Le devolvió el favor El número 4 de Southampton Monchope otra vez con espacio Enganche de más No pudo Un rebote Powell Un poquito más físico el partido en este momento Más allá Atrás Con Marth Pum Guanchope Esa pelota no pasa Sigue por la derecha Sigue Guanchope Sigue Guanchope La falta Los dos Por una infracción Sobre Guanchope La Orsen hacia atrás Daily Cualquier lado Se queja Burton Posición fuera de juego Está quedando Southampton Robe la mala entrega Viene Palmer Toque con Evans Richardson Toque con Driden Otra mala entrega Stimac Siempre bien ubicado Atrás Baiano Francesco Baiano Con Stimac Guanchope Un rebote La tiene Robert Otro roce Un cabezazo De Burton Fácil para Paul Jones El caso Bosman En un equipo Es increíble Hay italianos Larqueros de Estonia Escosés Croata Danés Doruego Costarricense Galés Irlandés Y algunos ingleses Digo El caso más espectacular Desde La definición Del caso Bosman El ejemplo Es el Barcelona Que tiene 18 jugadores extranjeros En un plantel De 25-27 De 9 países distintos Eso nunca Se hubiese Pensado Hace 3-4 años Que podría ocurrir En un Equipo Ahora Si Pero Hay problemas serios Con Stoichkov Así que puede ser Uno menos Parece que Stoichkov Tiene los días contados Con Louis Van Gaal Se hablaba De un cambio Por Edgar Davids Con Emila Para que el holandés Se pueda Reunir una vez más Con su Antiguo técnico En el Ajax Sigue siendo Sigue siendo Mejor El Derby County Tratando ahora De Subir Por la derecha Un poco Lo manda Constantemente Al ataque A Gary Rowett El número 2 Cruce Derby County Se acerca Contra el arco De Paul Jones Ahí viene el centro Jones Otra vez Con mucho trabajo En el segundo tiempo Un disparo Jones De lejos Carsley Probando Lo vio adelantado El arquero galés Sigue insistiendo Permanentemente Este equipo De Derby County Como local Que aún no conoce La derrota En este estadio Este match Toque con Bayano Sigue Bayano Marca de Palmer Bien El quite Pasa una entrega Palmer Pero Posición Fuera De juego Davies Una vez más Kevin Davies Offside Rowett Burton Toque de Driden Se defiende Nada más Southampton La toma del brazo Era Powell Por la izquierda Ahora el lateral Para Southampton Se juega Casi exclusivamente En el sector Defensivo Del Southampton En la mitad De la cancha Que le corresponde Y por eso El Derby County Ha adelantado También a su última Línea Y está achicando Casi sobre la mitad De la cancha Sobre la línea Central Y así Davies Y Evans Quedan Inhabilitados En forma constante El Southampton Ha resignado Todo intento Ofensivo No solo No le llega La pelota A los delanteros Sino que No aparecen Los volantes No buscan Combinaciones El juego colectivo No existe Solamente A marcar Y a tratar De aguantar Este 0 a 0 Tiro De Southampton Esta es la original Y eso es La cantidad De seguidores Que tiene Este equipo ¿Qué está pasando? Camesazo Cuidado Pega en el palo Viene un rebote Guanchope Y se despiertan Todos aquí En Derby Guanchope Una vez más La segunda Pelota Que rebota En el palo En el partido Y es Burton Que aparece Por primera vez No sé En casi 50 minutos De juego Con una oportunidad En este partido Lateral Para Derby County La mala suerte Sigue acompañándolo Al Derby County Que ha hecho Todos los méritos Necesarios Para estar ganando El encuentro Y sin embargo Otra vez Uno de los Tres postes Le niega El gol A Burton El hombre Más adelantado Del Southampton Ni siquiera Llega Al círculo central Cuando ataca El Derby County Así de replegado Está el conjunto Visitante ¿Verdad? ¡Verdad! 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 No puede Con Stimach Continúa la lucha Entre los dos Ahí está la sonrisa Del veterano Con este joven jugador Unos roces Continúa la jugada Stimach Stimach Gana Va a ser una de más Una vez más Carsley Últimos 19 minutos Del partido Palmer Posición fuera del juego De Davis Perdón Williams Bahiano Baja la actuación Del año También En este segundo tiempo La falta es contra Burton El tiro libre Para Derby County Una de las primeras Oportunidades Con pelota parada Cerca del área Aunque esta no está Tan cerca Pero para Un hombre que le pega Bien a la pelota Como puede ser El año O el caso de Rauet Casi frontal Le puede sacar Un remate potente A ver si De pelota parada Viene el primer Tanto del partido Tanto que merece Largamente Por el rendimiento Por la diferencia Entre ambos conjuntos El Derby County En el tiro Desviado Por encima Del travesaño Es el lateral Derecho Gary Robert Solo 23 años Va a haber otra modificación Parece que va a entrar David Hughes Otro galés Ex sub-21 Su país Y se va Jason Dodd Defensor Gran cantidad De galeses Ahí en el Southampton Los dos que ingresaron Desde el banco Suplete Son galeses Al igual Que el arquero Jones Y Alan Nielsen Ya hay cuatro En la cancha Jason 2 Cumplió una muy buena tarea En la marca de Guanchope Por momentos Ganó y perdió Pero su papel Fue mucho mejor Que el de Lunderkwang En los primeros minutos Del partido Mala entrega De Stimach Peligroso Evans Sacar el disparo No puede Abriendo por la derecha Spalmer Se viene Southampton Pasado Dos hombres arriba Pero con falta Un empujón Solir Pum Enseguida Stimach Robert Pega arriba Buscando algún compañero Peje de Carsley Pelea Guanchope La tiene Burton La pide Araño Si viene Araño Araño Dentro del área Cae el número 20 Penal Penal Para Derby County Y va a sacar Una tarjeta Una jugada Muy dudosa Dentro del área Cae el italiano Ahí está Diego A ver si hay o no Infracción Si hay falta Va a buscar la pelota Creo El defensor Pero hace contacto Con la pierna No sé si como para derribarlo Así de Araño Dryden Se lleva la amonestación Y lo más importante Hay penal Para el Derby County Que puede Ponerse en ventaja En este partido Después de tanto sufrir Casi por 75 minutos Ahora en los pies De Araño Tiene la chance El 1 a 0 Ex jugador de Milan Le va a pegar Al hombre que le convirtieron La falta Ahí viene el disparo Gol 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 de Derby County 1 a 0 Araño De penal A 15 minutos De final del encuentro Dudosa falta Penal Que Araño Transforma En gol En el 1 a 0 Un remate Casi al medio Del arco Arriba No pudo El arquero Jones Que se arrojó Hacia su derecha Y Derby County Inmerecidamente Se hace justicia Ahora está ganando 1 a 0 A menos de 15 minutos Del final Si hay un equipo Que merece estar arriba Es indudablemente Derby County Cuando quedan 14 minutos Para que finalice Este encuentro Caibaiano La tiene Araño Que está habilitado Trata de enganchar Pero habrá tiro de esquinas El número 10 A ver si de aquí Se ve Que difícil Si es difícil Para nosotros De ver Hay que Apreciar la decisión Del árbitro Que debe reaccionar Al instante A ver si se abre más El partido A ver si sale El Southampton A buscar el empate Tratando de evitar Una nueva derrota Graño Llega a Manchope Y si es así El Derby County Tendrá Mucho espacio libre También En ataque El Derby County Subiría 5 puestos Con esta victoria Burton De cabeza El que nos llega Es Robert David Jones Su primer año James Smith Parece que dejó de fumar ¿No? Con la cantidad de chicle Está comiendo El público Que se vuelve a meter En este partido Están los dos técnicos Muy cerca Uno del otro Carsley Peleando Con Palmer Sigue Palmer Llegaba Manchope Palmer Que mal ese pase Para su compañero Palmer Y Stimak Un par de empujones Unos golpecitos De atrás El Croata Ni lo miró Es importante Tener un nombre Como Stimak En tu equipo La personalidad La jerarquía Que le da Si a veces Malintencionado A veces va muy duro Pero lamentablemente Esos tipos de jugadores En estas ligas Hace falta Si viene Robert Baiano Guanchope Baiano El taquito Guanchope Guanchope El disparo Gol Gol De Derby County El costarricense Guanchope Excelente combinación Con Baiano Eraño Va a saludar A su compatriota Guanchope Estilo Costarricense Creo Que bailes Es ese Diego No importa Es el segundo Para Derby County Un golazo Una excelente combinación El 1-2 La pared Que construyeron Eraño Tocando primero Para Baiano Y entre Baiano Y Guanchope Se prestaron la pelota En dos oportunidades El último pase Fue sensacional De taquito Guanchope Entró solito Por el medio Y definió El segundo palo Derby County Comienza a asegurar La victoria Totalmente merecida Dos a cero Frente al Southampton Quedan 10 minutos Para que finalice Este encuentro Y Guanchope Que merecía un gol Lo consigue A 10 del final La tiene Burton Quiere más este equipo Con Eraño Está abierto Baiano Sigue Eraño Baiano Dentro del área Toque Muy débil Con desesperación A cualquier lado De la lateral Para Derby County James Smith Contento En estos últimos 10 minutos Del partido Merecidos Triunfo hasta el momento Cruce Powell Buen Chope Robert Robert salió Ingresó Trollope Paul Trollope Ahí está La modificación Ingresando el número 15 De 25 años Paul Trollope Pasé en profundo Llega Mar Pum Paul Trollope También es galés Hijo de John Trollope Que jugó Más de 770 partidos En la vieja Primera división Del fútbol Inglés El que vimos El de Eraño Y también el tanto De Guanchope Es el número 2 Para ambos jugadores En esta Campaña En esta octava fecha Del campeonato Del liga premier inglesa 97-98 Que buena jugada Los dos jugadores Ahora viene Baiano Disparo Gol Golazo Sí señor De Derby County Comenzó la jugada Eraño Combinó con Guanchope Y define Baiano Francesco Baiano No perdona Un sombrero Del año El buen dominio De balón De Guanchope La combinación Y estos tres jugadores Haciendo estrago En los últimos minutos Que bien Del partido Todo el dominio De Guanchope Miren la pelota Dominada El pase Con el muslo Eraño Me parece que Se le escapó la pelota Un poco Afuera Eraño Su intención Fue la de bajar El balón No importa Ya que el balón Derivó hasta Baiano Y este definió En forma cruzada Abajo Tanto le costó Al Derby County Y en seis minutos Ha anotado Tres goles Y lo está goleando Al Southampton Que no reacciona 75 minutos Sin goles En este partido Cuarto gol Para Baiano Cuidado Puede ser el cuarto Se viene Karsley Karsley Le enganche Sigue Karsley El disparo Gol Gol De Derby Karsley Lee Karsley El irlandés Anota el cuarto Gol del encuentro Ante el delirio De todo el público Los 30.000 espectadores En Pride Park Una gran sorpresa La goleada Otro excelente pase Magistral de Guanchope Y esta jugada individual Muy interesante De Karsley Y medio campista Digo que Con la zurda Define Y anota El cuarto gol Del encuentro 4 a 0 Para Derby Enganchó Hacia adentro Frente Al noruego Ludenkbank Se le escapó Le pegó De zurda En forma cruzada Casi una definición Muy parecida A la de Francesco Baiano En el tercer Tanto Es increíble Como es el fútbol Como puede variar En cuestión de minutos Nada más Lo que Tuvo que trabajar El Derby County Yendo y yendo Hasta conseguir El primer tanto En un dudoso penal Y ahora En 7 minutos 4 goles Ya creo que La diferencia Es demasiado Ahora En los dos equipos Antes Era Exigua Y ahora Este 4 a 0 Creo que es mucho más De lo que Se ha mostrado De la diferencia Que ha existido Entre ambos conjuntos Y no está todo dicho Sigue atacando Derby County Adelantó Sus líneas Southampton Perdiendo 1 a 0 Buscó el gol Del empate Que no insistió Demasiado Y ahora se encuentra 4 goles Abajo Con 5 minutos Para el final De este partido Ya está todo dicho Derby con 4 goles En los últimos 7 minutos Eraño Guanchope Bayano Y Carsley Casi no ha tenido Tiempo El Southampton Para adelantarse Lo hizo Luego del tanto Eraño Y encima vino El segundo De Pablo Guanchope Es interesante Porque 9 jugadores Diferente De 14 goles De Derby County Han anotado Sigue insistiendo Con Stiemann Y Guanchope Como las figuras Del derby En este encuentro Fue el primer tanto De Lee Carsley En este campeonato Guanchope Guanchope bajando No tiene daño Cerca Sigue el Costa Ricense El toque con Bayano Lo buscaba Burton Muy peligroso Tiro de lejos Rebota Bayano La tiene Dryden Fuerte Arriba Con Davis El gol El gol Del honor Mejor dicho Southampton Un 4-0 Lo que yo diría Casi merecido Especialmente En el segundo tiempo Que los goles Llegaron todos En 6-7 minutos Disparo Desviado Por encima Del travesaño Palmer Buscando su primer gol Con esta camiseta Y la primera llegada Y la primera llegada A favor del Southampton En muchísimo tiempo Este remate De Palmer Sobre el travesaño Tal vez lo mejorcito Del Southampton En este partido Palmer Próximo lunes En vivo Los invitamos Porque juega Derby County Una vez más Y Leicester Leicester O Leicester City Como quieren decirlo Estos dos equipos Siendo la gran sorpresa Del fútbol inglés Dos conjuntos Que se salvan Salvaron del descenso Y ahora Bueno especialmente Derby County Leicester Le fue mejor Pero este año La revelación Del fútbol inglés Ambos equipos Y lo tendremos En vivo Y en directo En estos momentos El Leicester City Está ubicado Segundo En la tabla De posiciones Detrás Del Arsenal Una sorpresa total Y no le fue tan mal En su partido En la Copa UEFA Ya que Perdió En Madrid Frente al Atlético Dos a uno Iba ganando Uno a cero Así que El partido de vuelta Lo jugará como local Con un solo gol De diferencia Por remantar Y lo más importante Es que consiguió Aquel tanto Como visitante Así que Si el Leicester City Gana uno a cero Frente al Atlético Avanzaría La próxima ronda Burton Burton con Carsley Últimos dos minutos De este encuentro Buena jugada De Carsley Con Eraño Un rebote Otro Otra pelota Que le pertenece A este conjunto Tiro de esquina Número 11 Rápido Carsley Eraño Bahiano Buscando a su compañero Uy ¿Qué es eso? Este eraño se ríe La levanta El arquero Se quejan Está todo bien Dice Que jugada rara Eraño No lo pudo creer Ese pase hacia atrás Tirando la toalla Bajando los brazos Totalmente Este equipo Defraudado En pocos minutos Echufaron cuatro goles No tuvieron Tiempo de reaccionar Después del primer Y del segundo Que llegaron dos más Lo mejor Del segundo tiempo Del partido A continuación Tendremos el jugador Del partido Y por supuesto La nueva tabla De posiciones Con los últimos Resultados Y Williams Graño Carsley Troró Paso atrás Con Pum Público grita Pum Cada vez que Toca la pelota El arquero de Estonia No lo hemos escuchado Mucho Ya que Fueron muy pocas Las ocasiones En las cuales Pum Entró en contacto Con el balón Ante la pasividad Del Southampton Paso firme De Juan Chope Vaya no hay un rebote Piden mano Dentro del área El árbitro Muy cerca Ya entramos En el tiempo De descuento No se se pregunta Por qué Tiempo De descuento Con tanta diferencia En el partido Atacando a Southampton No puede Pum Quien controla Y toca rápidamente Con su capitán Stimatch Insistiendo Para mí Una de las figuras El día de hoy Burton Ahí está el pase Con Baiano Toque al medio No entendió Burton Tampoco Juan Chope Estuvo muy cerca El año El año Baiano Es al medio Juan Chope Juan Chope Entre dos Tomaron del brazo Se la pedía Powell El árbitro Observa su cronómetro Hace dos minutos De descuento Palmer Ben Ali Richardson Enganche de David Hughes Kevin Davis Trolope No llega Disparo Desviado Y ahí está Lo último En el partido Este remate De Evans Para El Southampton Más de dos minutos De tiempo adicionado Al reglamentario Una muy buena Victoria Para el Derby County Que sigue sumando Sigue Acercándose A los primeros lugares En el campeonato El Southampton Otra vez Hundido Este seguramente Será un golpe Psicológico Más Y Remontar El partido Será cada vez Más difícil Remontar la campaña Para el equipo De Dave Jones Y así finaliza El encuentro 4 a 0 Festejan Los jugadores De Derby Eraño Y Baiano Los italianos Y Juan Chope Por supuesto Que tiene que ser Si no la figura Una de las figuras Del encuentro Junto a Stima Ahí lo tienen A Baiano Autor de uno De los goles Una pausa